Sí, pero también hay que recordar que en el medio hubo una cosa que se llamó Alianza, y eso, digamos, era un giro hacia la izquierda, ¿no? ¿Y quién te representaría hoy a vos, Javier Milei, de la mejor manera en ese peronismo? No, 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 yo, digamos, sea de vuelta. Yo soy un... me asimilo como individuo y el único que me representa a mí soy yo mismo. Bien. Yo no busco mi representación en nadie, o sea, no sé si... No, no, está bien, o sea, pero también todos entendemos que todos votamos y tenemos que votar. No te gusta... Está bien, pero yo filosóficamente soy anarcocapitalista. Está bien. Es que ahora votas en blanco, ¿no? Nadie me va a representar a mí. ¿Sabes qué? A propósito de esto que decías, me acuerdo, en mis épocas universitarias, en la época de Menem, a propósito de que vos decís esto del peronismo, ¿no? Se decía que si un peronista iba a un prostíbulo, tenía relaciones con todas las señoritas, con la persona que limpiaba, con el que atendía el teléfono, ¿no? Con todos. Y si iba un radical, empezaba a preguntar por qué no fueron secretarias ejecutivas, ¿no? Y, digamos, hay un poco de esa idea, ¿no? De que hay como cierta impotencia, ¿no? En algún tipo de visión más progresista, vamos a decirlo de alguna forma. Yo lo que creo es que, digamos, en los radicales separan los problemas en dos, en los que no tienen solución, en los que se arreglan con el paso del tiempo. Por ende, son unos inútiles. No sirven para nada. Y este gobierno, digo, respira radicalismo. Así, te acordás. Me acuerdo que así, lo charlamos acá en una entrevista una vez, y él decía, hablaba de esto del tercer gobierno radical, y en ese momento parecía aventurado, pero finalmente tuvo razón. No, bueno, está bien, digamos. O sea, hemos tenido todas algunas definiciones. Yo se definía esto como socialismo amarillo. O sea, totalmente, sí. Y los hechos muestran que es un gobierno socialista. Sí. Es decir, vendría a ser como, en el Partido Demócrata, Bernie Sanders, pero versión más pelotuda. Ahora, ¿qué pensás cuando la gente dice, es la derecha? Este es un gobierno de la derecha. Interesantísimo que carguen con eso, pero lo repiten, ¿no? Sí, me parece interesante porque eso muestra que, en realidad, el arco en la Argentina está recontracorrido a la izquierda. Eso es lo que te muestra. Es una sociedad que está enferma patológicamente de socialismo. Me gustaría escuchar tu propuesta en relación a la educación. Te escuché por algún programa donde hablabas de la posibilidad de los bonos. Es decir, que todos los argentinos tuviésemos bonos, tal vez educativos para darle a nuestros hijos, y que de esa manera pudiésemos cada uno optar por ir a una universidad pública o a una universidad privada, o a la educación pública o a la educación privada, no universidad, estoy segura. Sí, sí, lo que pasa es que es más claro, se ve con mucha más claridad en la universidad, ¿no? Pero claramente que vos cuentes con un voucher y vos decidís a qué institución vas. Hoy vos no decidís. Si no tenés plata y querés estudiar, no te queda otra que a una institución pública y someter tu cabeza a un lavado de cerebro para salir un colectivista. O sea, desde un keynesiano hasta un marxista. Claro, eso te marca tu idea a futuro, claramente. Es decir, no tenés libertad de pensamiento, decís vos. Y si vos vas al colegio, estás en quinto año, te dan una materia de economía, y los únicos dos economistas que te enseñan es a Keynes y a Marx, y si te hablan de Milton Friedman, te dicen que era un asesino. Claro. ¿No? O sea, te mienten, porque te mienten descaradamente. Sí, sí, en los materiales, es muy interesante los materiales de estudio, ¿no? En general, las primarias. No, bueno, de hecho, fíjate, cuando hablan de la Gran Depresión, o sea, a mí el otro día me llegó un manual. Gracias a Keynes, se salió de la Gran Depresión, y entonces te ponen una foto, ¿sí? Sí. Que está en línea, entonces te ponen una fecha, no te definen bien el periodo de la Gran Depresión, dicen que Keynes te sacó de la Gran Depresión, con la teoría general, cuando el libro era el 36, la Gran Depresión. Es posterior, claro. Entre el 29 y el 33, ¿sí? Keynes en ese momento, digamos, pensaba la economía con otro marco analítico, o sea, hay un montón de inconsistencias, y te ponen una foto de 1937. ¿Me comprendés lo que te digo? O sea, está armado perversamente para lavarle el cerebro a la gente. ¿Cómo podemos hacer? Porque, digamos, entiendo lo que decís del bono, y no parecería una idea descabellada, donde cada uno pudiese elegir dónde quiere mandar a sus hijos. La pregunta es, ¿cómo lo sostenés desde el Estado? Porque si hablas del Partido Libertario, justamente lo que intenta es el tema de bajar la carga impositiva, que los individuos podamos de alguna manera no tener esa presión sobre nuestros hombros. Si vos pones educación gratuita para todos, tenés una carga impositiva. No, no es gratuita. No es gratuita. Por eso alguien la tiene que pagar. Bueno, esto de hecho, digamos, esto fue tratado por Hayek, ¿no? Dice, bueno, a ver, yo no quiero ninguna intervención del Estado, ¿sí? Pero sucede que, bueno, no, la gente quiere determinados bienes públicos. Es un libro que se llama Los Fundimentos de la Libertad, ¿sí? Digo, vos digas, cuando ves lo primero, que en realidad son tres libros, y ahí lo que vos ves es que, básicamente, lo que dice, bueno, mira, sí, yo no quiero Estado, ¿sí? Pero sucede que, bueno, la gente quiere determinadas cosas. Y como quiere esas determinadas cosas, digo, las tengo que financiar. Bueno, entonces busco la forma que menos daño causa. Una, digamos, es justamente, digo, ok, la sociedad quiere tener educación. Bueno, entonces, digamos, la tengo que financiar. Digo, ¿cuál es la forma de financiarla que cause menos daño? Y después, digamos, ¿cómo voy a prestar ese servicio? Porque vos hoy, digamos, prestás el servicio, pero lo prestás de una manera que es funcional a los políticos, ¿sí? Al adoctrinamiento. Porque, de vuelta, suponete lo siguiente, ¿vos estás a favor de la libre competencia? Y todos, estamos todos de acuerdo. Bien, ok. Te hago una pregunta. ¿Y la UBA compite en un pie de igualdad con el resto de las universidades? Y no porque su presupuesto está dado por el Estado cuando en otras universidades no pasa lo mismo. Claro, digamos, o sea, una es la privada son aranceladas y la otra no. Exacto. O sea, mirá lo malo que es la Universidad de Buenos Aires que hay gente que va a estudiar a la privada a pesar de que la otra es, digamos, no arancelada. Sí, no arancelada. Bueno, pero ¿por qué entonces se hace eso? Porque justamente es funcional al lavado de cerebros. Es decir, y eso, digo, pasa en la universidad, pasa en el colegio, pasa, digamos, en el primario. O sea, vos estás sometiendo a la gente, en especial a la de menos recursos, ¿a qué? A que, digamos, que no tenga opción más que ir por el adoctrinamiento colectivista. Entonces, el voucher lo que te da es la posibilidad de que vos puedas elegir y que después en el proceso de mercado, ¿sí? Entonces, me entendés, o sea, ah, vos venís de un lugar donde adoctrinan marxistas. Ok, a vos no te contrato porque yo tengo un problema como porque no sabes laburar, porque, digamos, no conoces los lineamientos básicos de la economía razonable, entonces no te contrato. Entonces, o esa institución, digamos, modifica su programa de estudio o va a la quiebra, ¿sí? Y es un proceso de depuración más largo. La otra también es, que también es cierto y que haría el proceso de depuración mucho más rápido, ¿por qué tengo que tener un ministerio de educación que fija los contenidos? Claro. ¿Venés? O sea, ¿por qué? Yo no necesito que haya alguien que me fije los contenidos porque si entonces todos me van a exigir que te enseñe en quinto año del secundario en economía, Marx y Keynes, digamos, y vos no te enterás, digamos, de otros pensadores o cuando los mencionan, los mencionan a partir de mentiras de la izquierda, ¿sí? Como las aberraciones que dicen de Friedman y Hayek, bueno, entonces, digamos, también tenés un problema. Entonces, ¿para qué quiere un ministerio de educación? Digamos, que cada, digamos, institución se organice y que brinde un programa y que los padres y los chicos elijan dónde quieren mandar a sus hijos a la escuela. Claro, y cuando tengan, digamos, capacidad para discernir esos mismos que estudiar, digamos, después decidirán qué institución asistir también. Te saco un poco, estoy tratando de no centrarte siempre en el tema económico que tal vez es tu especialidad, pero mucha gente te ve como un referente, por eso te estoy tratando de sacar de esos temas y te estoy preguntando más sobre algunas propuestas. ¿Qué pensás del movimiento de mujeres, del movimiento feminista? ¿Qué es lo que pensás, Javier? ¿Te parece que está bien? ¿Te parece que lo están haciendo de una manera tal vez un poco fuerte, abrupta? ¿Se podría hacer de otra manera? ¿Las mujeres fueron oprimidas por muchos años? ¿Cuál es tu pensamiento en general del movimiento? Yo no adhiero a lo que están haciendo y creo que verdaderamente las principales perjudicadas de todo esto van a ser las propias mujeres. ¿Por qué no adherís? Porque vos no tenés que... Digamos, vos lo que tenés que pedir es un trato igual frente a la ley, no un trato desigual frente a la ley y imponerlo por la violencia el Estado. O sea, los cupos no serían una buena opción en ese caso. Los cupos me parecen una aberración. Digamos, los cupos es una aberración. Me parecen aberrantes. O sea, es una manifestación violenta un cupo. O sea, es justamente poner por la fuerza lo que no es por elección natural. No es voluntario, es un cupo. Es decir, por ejemplo, ¿por qué en lugar de la política, en lugar de agarrar y decir no, poner cupos femeninos, ¿por qué no permiten que haya votación libre? Eliminá la lista sabana, que se presenten todas las mujeres que quieran, que se presenten todos los hombres que quieran y que sea la libre elección de la gente lo que determina la composición de las cámaras y no, digamos, algo forzado. ¿Aborto legal sí o aborto legal no? Yo estoy totalmente en contra del aborto. Yo soy liberal, yo creo en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. ¿Cómo voy a creer en el aborto? Los tres derechos básicos son el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. ¿Cómo voy a creer en un asesinato? Javier, como siempre, muy interesante las charlas y traté de sacarte de otro lado, no solo lo económico porque me parece que la gente lo pide. La última cortita, Mercedes. Perdóname, Javier, una cortita. Hay mucha gente que está asustada con el futuro, con la robotización. Perdón, te llevo a esto. ¿Qué pensás? Que están equivocados y que se están, y de vuelta, son víctimas del lavado de cerebro de los políticos. Bien. Porque, a ver, ¿cuándo empezó el progreso tecnológico? A fines de, digamos, cuando estaba terminando el siglo, no sé. Pero pongamos la primera revolución industrial, fue un gran, ¿no? Un gran cambio y antes que eso. Sí. Bueno, pero por eso, ponele, mil siete setenta y pico, mil siete ochenta, por esa época. Sí, sí. ¿Sí? A ver, en mil ochocientos diez había en el mundo, o sea, siglo XIX, había mil ochocientos diez, mil millones de seres humanos en el planeta Tierra. si los luditas tuvieran razón y básicamente que el progreso tecnológico deja a la gente sin empleo, no se hubieran creado más puestos de trabajo. Hoy la población son siete mil doscientos cincuenta millones de seres humanos en el planeta. Quiere decir que más o menos la tasa de desempleo hoy tendría que estar en el orden del ochenta y siete coma cinco por ciento, una cosa así. Ok. Ok. Está claro, digo, que la evidencia empírica muestra que eso es una pelotudez. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabés quiénes son los principales amenazados del progreso tecnológico? Los estados. Exactamente, los estados y en especial los políticos. O sea, los parásitos inútiles de los políticos. Entonces, ¿quiénes son los principales impulsores de la falacia ludita? Justamente, los estados. Claro. Es decir, los políticos. ¿Por qué? Porque justamente esos son los que quieren ir en contra del progreso tecnológico para seguir y poner impuestos a los robots. reventando a la gente. Es decir, a ver, o la pelotudez esta del ingreso mínimo universal, eso, digamos, que lo aplicaron en Finlandia y fracasó. O sea, los libertarios, ¿qué dijimos? Que iba a fracasar. ¿Y qué pasó? Fracasó. Dimos todos unos fundamentos. Es más, fue un, digamos, hemos tenido cruces, digamos, en distintos aspectos con el que lo impulsaba acá, que es Eduardo Levi y Echati. ¿Y qué terminó haciendo? Bloqueándonos por Twitter, ¿sí? y siguió impulsando una idea pelotuda que, ¿me entendés? Y cuando le dijiste, che, pero mirá que ya se empezó a ver que funciona mal y siguió adelante y sin embargo, ¿entendés? Vos lo ves, digamos, ¿por qué no pides perdón entonces por esa charla TED donde propone esa aberración del ingreso universal? Javier, como siempre. Sin embargo, siguen. Muchas gracias. Siempre sos tan amable y tan gentil con Radio Sónica y con El Arranque en particular. Que tengas buen día. No, por favor, es un placer enorme hablar contigo, Maxi. Un abrazo grande. Javier Milei, economista, charlando en la mañana del Arranque en la octava temporada en Radio Sónica. No estamos ni a la derecha ni a la izquierda. Estamos adelante. Por eso llegamos siempre primero. El Arranque. El Arranque. Con Maximiliano Lecky.